Bueno, la gente que nos está siguiendo, en este momento nos encontramos aquí en lo que es, pues, las oficinas de Yosifet, donde pues vemos que gente de Edmuth ha venido a manifestarse a las afueras. Vamos a saber de qué se trata, por qué es el hecho y realmente cuáles son las demandas. Buenos días, ¿su nombre y su cargo? Sí, me llamo García Osorio, soy el secretario de Cultura del Movimiento de Fictación y Lucha Tique y la Asamblea de los Poblos Elígicos. Perfecto, en esta ocasión están aquí en Yosifet, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ya hemos venido reiteradamente muchas veces a la toma de oficinas, yo creo que este gobierno no le ha podido apostar a un diálogo, y ese diálogo es cerrado, cae en la cerrazón de algunos funcionarios, y creo que es a lo mal que tiene el gobierno de Gavino, pues, prometió ese cambio y mantiene a mandos medios PRIistas que obstaculizan, y pues, se les olvida algo a esos mandos medios, al director de aquí de Yosifet, al de CINFRA, que nosotros, que el Movimiento de la Unificación y Lucha África y la Asamblea de los Pueblos Elígicos, somos parte del co-gobierno, somos co-gobierno. Somos, tenemos una amistaza de 120 mil compañeros, entonces yo creo que...